Espero que lo estéis pasando bien, que estéis disfrutando. Y como segunda actuación me gustaría presentaros a la agrupación musical Pasión Flamenca. ¡Un aplauso! La verdad que esto comenzó en el Colegio Fuente del Badén en Nerja con un proyecto que nos dieron de innovación la Junta de Andalucía en el que implicábamos a las familias del centro en una labor educativa. Y bueno, desde septiembre llegamos promoviendo el flamenco dentro del colegio a todos los niveles y a todas las áreas y hubo una gran implicación de las madres. Comenzamos con Villancico y se animó tanto que nos quedamos con un grupo flamenco de la barriada, vaya. Y hay gente de madres, alumnos... Y de ahí comenzó todo, que llevamos este curso alcolar con las actuaciones. Y de ahí comenzó todo, que llevamos este curso alcalde, va a ser casi un grupo framenco de los grados, Que mi niño se duerme A la era Con esos ojitos perderme De sedentera El hermano Caliente 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 El hermano Como me dice, papá, mamá, eso tiene a su madre. Esta es la mejor, de cada vez que me llame, solo me pido, mamá, mamá. Esta es la mejor, de cada vez que me llame, solo me pido, mamá. Esta es la mejor, de cada vez que me llame, solo me pido, mamá. Esta es la mejor, de cada vez que me llame, solo me pido, mamá. Esta es la mejor, de cada vez que me llame, solo me pido. Esta es la mejor, de cada vez que me llame, solo me pido, mamá. Esta es la mejor, de cada vez que me llame, solo me pido, mamá. Esta es la mejor, de cada vez que me llame, solo me pido, mamá. Esta es la mejor, de cada vez que me llame, yo pido, mamá. Esta es la mejor, de cada vez que me llame, solo me pido, mamá. Esta es la mejor, de cada vez que me llame, solo me pido, mamá. ¡Gracias! 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 Categoria de gas, siempre se ve la ventana, donde el corrente asoma, conmigo tendrá el pan, un mundo donde llora. Fue también tuve la suerte, hermana que te ha abresido, hermana que te ha abresido, yo, madre que a mí me ha abresido, yo, no, 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 no. Hermana, compañera de la canta, de la cuna y de la gana, cantando la canta de las patas, así que te ha abresido. ¡Vaya! 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 Para tu humedaduca y en tu amor tu querer, sigo en cambio viva por tu culpa el corazón. Eres mi delirio y el arrojo de mi ser, cierro mi reto con mi ansia y de pasión. Tu amor confió en él, por esto se lo quería, tu amor también lo primero que yo te quiero, miro mío, que yo te quiero y yo te quiero, miro mío. ¡Vamos allá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.